Desde el año 2010, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, de la UCR, a través de su Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional, ha realizado informes sobre las condiciones de la Ruta Nacional 27. A partir del informe del periodo 2018-2019, se incorporó a la Unidad de Seguridad Vial y Transporte, lo que vino a aportar mayor análisis en este tema. En este informe, inicialmente, se analizó la base de datos histórica del registro que ya tenía esta unidad, la Unidad de Gestión de la Red Vial Nacional, que sería el registro de barreras colisionadas en la ruta. Por ello, en este informe 2018-2019, las temáticas son muy puntuales y muy enfocadas en la condición de las barreras y algunas generalidades de otros temas, pero no son el fuerte, ya que los datos base eran datos de barreras. En este último informe, se revisó la base de datos histórica del 2014 al 2019 y se analizó por grupos de 10 kilómetros de vía, aquellos donde se registraban más colisiones. En estos sitios específicos, se fue una evaluación puntual en la cual se medieron velocidades, se analizó el entorno, se verificó el estado de las barreras, de las cunetas, taludes y demás. Esto de forma visual y a partir de ahí se identificaron posibilidades de mejora. Una de las principales conclusiones del informe es la deficiencia de las barreras de contención a lo largo de la ruta. Lo importante, de hecho, que sí es muy recurrente en toda la vía, son las discontinuidades entre barreras, que de hecho se mencionan de forma recurrente en el informe, ya que entre barreras hay postes de luz, hay postes de señales, hay bases de puentes y estas barreras funcionan como un sistema. Entonces, si la barrera está conectada entre sí, este efecto de sistema funciona. Pero si tengo estas discontinuidades, que luego les coloco una placa metálica que, pues, por decirlo de alguna manera, es hechiza, no responde necesariamente a algún ensayo, no hay evidencia de que ese dispositivo sea seguro, pues no tendríamos certeza de qué sucede con estas barreras al ser colisionadas. La Universidad de Costa Rica, a través del Laname, aporta a nuestra sociedad realizando estos informes que se entregan al Consejo Nacional de Concesiones para que ahí se valoren los análisis y se les comunique a la concesionaria.